¿Quién es César Lates? El protagonista del Doodle de Google para este 11 de julio. El científico cumpliría el 11 de julio 100 años y es recordado por sus investigaciones sobre energía nuclear. Este científico marcó la historia de la ciencia y la tecnología en el siglo XX. Este físico brasileño que desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento del mesón Pi. Una partícula elemental clave en la física de partículas, entre otros aportes a la ciencia. Este homenaje de Google, como lo hace cada día con distintas figuras históricas, no solo celebra su contribución a la ciencia, sino que también destaca su impacto duradero en el campo de las interacciones nucleares fuertes. Si tú quieres enterarte de las tendencias, suscríbete al canal. Informo, El Terco. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.